La ley fue dada por Moisés La ley fue dada por Moisés Y así continúa la palabra de Dios. Antes que nada, queridos hermanos, nos está llamando a vivir, a escuchar, la escucha que significa justamente obedecer, queridos hermanos, la palabra del Señor. La ley fue dada por Moisés Nos vamos detrás de la plata, nos vamos de todo aquello que es simplemente placer. Queridos hermanos, hoy la palabra del Señor una vez más nos está invitando porque ya estamos iniciando con este domingo la tercera semana de cuaresma. Y por lo tanto es un tiempo de conversión, es un tiempo de grandeza, verdad, que necesitamos darnos cuenta de lo que el Señor nos ofrece en lo mejor del tiempo de cuaresma para que podamos cambiar. Y por eso nos da esta riqueza tan linda de su palabra, donde nos anima y nos hace recordar. Yo les saqué de Egipto, yo les saqué de Egipto, yo entonces de esa esclavitud en la que ustedes estaban metidos. Y por lo tanto, queridos amigos, no se metan más en ninguna clase de idolatrías. Es decir, no vayan detrás del poder, del placer, de la plata, de las cosas externas, de las cosas superficiales. Busquen lo esencial. Busquenme a mí, nos dice el Señor. Pidamos esa gracia hoy. Y desde hoy comencemos a dar estos pasos concretos para encontrar a un Dios que nos ama tanto y que quiere nuestra libertad y felicidad. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.